muy buenas tardes a dos gatitos que están por ahí que yo no tengo idea de quiénes son puede que sean bots o no no sé serán seres humanos personas de esta dimensión aquí estoy yo su sirvienta lola bunny el día 2 del 8 de 2022 a las 14 horas y 38 minutos y hoy decidí hacer mi martes de amame como como soy amate como tú eres y acá estoy 100% sin filtro sin maquillaje lo único que atraigo es un mectante en los labios nada más no tengo ni lentes mira así que estoy ciega hola guzmán besitos para ti cómo estás hola mi reina qué bueno verte espero que estés mejor al sonido de blusa sahaseno esta canción es increíble así que esperemos que termine esta canción le damos madre este juego porque tengo que seguir como están que me cuentan me alegra mucho que estés mejor qué bueno me alegra bastante porque se te escuchaba bastante mal el sábado yo sé que está brillosa la cara que no traigo polvo perfecto esta es la actitud si estamos al 100% entonces todo está bueno yo no puedo prometer para siempre save my soul salva mi alma save my soul y ahí bunny la sabionda te aconseja si me encuentras ofensivo entonces te sugiero que dejes de encontrarme una ingresa vale tienes toda la lógica, ¡en la oficina ya salí ahora a manejar a casa, qué bueno! con cuidadito ya sabes, no exageres respeta las normas de tránsito de velocidad yo estoy contentísima porque el fin de semana descubrí un nuevo podcast en Spotify no, Spotify no mentira, en iBooks un Spotify de ay adiós en iBooks encontré un podcast nuevo de terror y sarcasmo historias creepy y me encantó estoy enamorada de la catedral oscura ahí duermo escuchando las historias de ayer había una de cosas que pasan en el sueño y me cagué de miedo me cagué de miedo fue increíble la sensación de cagarme de miedo mientras estaba acostada ahí así estaría compañera te dejo mi vista de águila vista de águila es bueno juguemos juguemos a su madre ay esta garota solo quiere libre yo no puedo llevarte al cielo yo no puedo salvar tu alma yo no puedo prometer que es para siempre salva mi alma mirándote todo 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 que todo que ves que wow como no empezar bien este martes después de esta canción por el amor de dios es increíblemente buena tanto que está sonando por segunda vez vamos a dejar Bob Seeger después de esto porque Bob Seeger es bonito pero voy a sacarme como estoy hoy al 100% natural con brillo ojeras casi todo saquemos un chidómetro no creo que esté muy alto ah verga y cuánto estoy de tóxica pues hay así equilibrio hay un equilibrio en la fuerza la señora no está chida pero la señora está tóxica y era borracha no borracha tal cual señoras y señores la borracha que se desmaya esta canción es casi religiosa hola besitos para ti yo también te amo esa es la visión que ves de tu esposa cuando te levantas todas las mañanas esta carita acá con estas bolsas pongamos Bob Seeger pongamos Bob Seeger dejamos sonar Bob Seeger Dios del cielo wow me cambio hasta de cámara hola ¿cómo estás? Silver wow feliz los ojitos que te están viendo wow que me cuentas mira hasta me agarraste el día 100% natural para ti cara lavada nada más que bueno ¿por dónde andabas? ¿qué era de ti? cuéntame por favor wow el corazoncito se emociona de verte ahí ¿cómo estás? ¿qué me dices? y yo encantada de verte wow yo dije este hombre en medio de un directo me dice que me quiere y después me abandona me manda el más no vamos a cambiar otra vez me manda el más hermoso el más bonito es más sexy Lola te quiero y después me deja botada dije así no se hace así no se hace así no se hace así no se gana el corazón de una Lola así no se trata un conejo yo voy a tener que cruzar toda la ciudad acá estoy realmente en pánico y para que vea que realmente estoy así de blanca muerta no me pongo polvo blanco y encima quiere que te cuente todo lo que ha pasado solo si tú quieres hacerlo si tú te sientes cómodo contando lo que te ha pasado yo feliz de escucharlo todo o sea quiero saberlo todo porque soy curiosa pido perdón por haberme marchado así no no solo digo que por estas lares se te ha extrañado yo te extrañé yo pensé en ti yo he visto yo he visto este pequeño clip donde dices que me quieres muchas veces diciendo demonios que hice estuve así de cerca de la felicidad y la perdí todo lo hago mal todo lo hago mal que hice mal que fue lo que hice mal señoras y señores noely entendemos por aquí y bien cuál es el plan acabamos con estos tipos y nos robamos la lancha vamos a quedarnos con su barco depende de ellos si quieren interponar ah verdad nosotros vamos a robar el botecito para cruzar o la ciudad esto vamos a hacer hay 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 cosas de Destiny no sé todo tipo ahí y luego no y luego no puedes entrar al juego porque la copia demora un millón de años y o sea no sorry me estoy equivocando o acabas de renovar tu tu suscripción porque yo estaba con objetivo de 13 ahí 13 para 15 estoy con 14 fuiste tú porque no me llegó ninguna notificación por si acaso solo porque acabo de verlo ahí hola mis como estás besitos para ti que gusto verte hoy es mi martes de amate como quieres y así que vine 100% cara lavada para no decir que no tengo nada traigo un protector labial porque estaba medio seco pero que va mira ni las cejas no se me notan las pestañas porque dije sabes que a la mierda es martes voy a lavarme la cara y voy a streamar hasta los granos y la cara brillosa está aquí no me importa así que mucho gusto linda viste a ver a la manca pro aquí está tratando de terminar de la estafas parte 2 que me cuentas como estas yo acabo de poner a descargar porque se me olvidó esta madre que se va a demorar un millón de años ahora la copia de esta porquería ah nada yo no se que edad tengas pero cuando llegues como yo y pases de los 40 cada día cada día es una maravilla vives un día a la vez no sabes si mañana vas a estar muerta pues que te vaya muy bien que sea un gran martes de trabajo yo hice todo lo que tenía que hacer hoy todavía tengo ropa en la lavadora porque me dio por dije voy a destripar todos los cojines hoy para lavar las fundas y sacar el relleno así que hoy día estuve en plan destripa cojines destripe los cojines y metí a lavar y una que otra almohada las destripe y puse a lavar las fundas y guardé en unas bolsitas los rellenos la evidencia 24 wow es una edad hermosa tienes toda la vida por delante aprovecha linda toda jovenzuela no necesitas ponerte nada encima te lavas la cara y estás espectacular ¿no? puedes pasar tres días de parralda y vas a estar fresca como una lechuga Dios te bendiga mi estro pero eso sí hidrátate siempre que te va a hacer falta para el futuro no hay nadie en esta sala me estafaron como voy a entrar en un sitio y no encontrar nada está mal este está mal está todo mal dame esto de abajo gracias ¿sirve romper esto? no bueno no lo romperé respetaré uy la máquina de café no hay nada aquí tampoco ya saltan para afuera y una princesa de cuatro qué hermoso qué lindo wow te felicito yo por mis problemitas de salud no pude y no puedo ser madre pero sé que debe ser muy hermosa está todo lleno ¿por qué quieres más salud? porque soy golosa pues nada quisiera decirlo así pero si me veo como una lechuga pero de las que están pudriando no digas eso nada que nada está siendo modesta seguro qué humilde tío déjame farmar primero por eso que no termina de este juego Lola porque luego pierdes tu tiempo de un lado para otro y no avanzas así es hijo mío así es el modo Lola de hacer las cosas uy ¿ves? pero habían cosas aquí como no y aquí tengo que pasar por debajo porque aquí no hay nada más ok vamos llama la lavadora vamos mujer al menos ayudaste chino listo vamos pasa de una vez esto está pesado por aquí vamos ahorita voy a tener que ponerme lentes que no veo estoy viendo que está muy largo mi mensaje y espera aquí me estoy muriendo estoy sin lentes estoy viendo que está muy largo mi mensaje y si renové mi sub y no sé por qué no habrá salido hoy mi lobito muchas gracias por esta renovación de verdad quiero si era para confirmar porque es la segunda vez que una persona renueva y no me llega ningún mensaje de los putos bots corta tus mensajes por partes me quisiera me quisiera sentir me quisiera sentir como esas mujeres que se levantan de una y yo no y yo ni levantarme puedo ni ni me hables ni me hables porque por la fibromialgia que yo sufro el peor periodo de mi vida del tiempo es en la mañana yo yo me despierto como la forma como yo debería ver digamos si una persona dice me voy a acostar porque me siento mal estoy muy cansado tuve un pésimo día y estoy ya muriendo yo me es al revés yo me levanto así tipo no sé ni quién soy me demora horas para que pase el efecto de la fibra y yo pueda ser una persona productiva es el peor momento de mi vida es en la mañana pues yo agradezco el apoyo pero más que todo agradezco volver a verte y hablar contigo así que sí cuéntame quiero saber todo lo que te pasó porque hice tus predicciones de carta sakura y de repente desapareciste de mi vida yo creo que voy a poner mis lentes de abuela para corroborar mis lentes de hoy estos de acá porque no veo nada señoras y señores luego la señora está ciega están sucios me estoy muriendo sube no era para acá para donde era ya me morí maté a la señorita está partiendo un mensaje se sé que cuesta tranquilo no me alegra mucho que estés aquí yo perdí al chino y yo no sé por dónde era el camino pero supongo que era por aquí ahí están las piernas de señorita y hay gente por allá ya 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 me callo me callo me callo vamos allá y chingamos a todos te parece y ching y chingamos a todos por dónde quieres subir tú amigo este chino es un pésimo ni pésimo conveniente en una cuerda eso señores es magia y yo no puedo subir porque déjame subir ahora sí sube él fuerza faltó fuerza en los bracitos vamos otra vez la cosa es que llegamos ¿cuál es la estrategia? no tomaremos un bote los escuchaste ¿no? hablaban sobre Tommy no lo sabemos ¿quién más podría ser? si es él se habrá ido antes de que lleguemos ahí irá hacia donde está Abby solo hay que ¿y qué si está en problemas? sabe cuidarse solo santo Dios lo mejor para ayudar a Tommy es encontrar a Abby si te vas no volveré a salvarte yo creo él que estás yendo por la rama que te va a ir mal ese tema se te va a ir de las manos espero que lo logres que música es esta ahora espera que voy a leer eso me dices vale pues vale pues por donde inicio me marché a tomarme un tiempo de descanso la verdad me sucedieron cosas en las cuales me desanimé mucho la verdad uy tenía problemas con la madre de mis hijos porque no te he contado pero soy divorciado y tengo mis dos pequeños oh wow me alegra mucho que tengas hijos pero soy divorciado y tengo mis dos pequeños bueno también inicié en el gym lo que me ocasionó casi no tener tiempo pero hasta había quitado el discord vi tu mensaje y dije vaya hay que volver a ver a la gran justamente igual vengo de unas vacaciones me fui a la playa a distraerme me sirvió mucho ya que aprendí a que felicidad es aquellos momentos únicos que disfrutamos con las personas más queridas es cierto y que hacerlo solo no es lo mío mira me alegra que te hayas tomado tu tiempo que hayas descansado que pudieras reflexionar y a veces es mejor alejarte alejarse de las cosas y poder pensar o fluir o ser uno mismo para después volver con todo y espero que tus problemas con tu ex se estén solucionando porque es pesado dijo ya con todo eso quiero disfrutar mis días con mis hijos al igual que un poco con su mamá sin importar de que ya no ser nada me hace feliz más que estar solo ahí resumen yo te apoyo te apoyo al 100% disfruta de tus hijos disfruta de la compañía de tu ex también y la vida pasa muy rápido mañana estamos todos muertos no pierdas tiempo un poco con las cosas que no te hacen feliz y me asusté cuando salga ya puchi Destiny más tarde que me van a ver ahí en el agua me cago Destiny Destiny saboteándome que juego yo me vieron ya con mi madre no me interesa nada no me interesa nada voy a salir ay ahora van a venir todos voy a tener que matar a todos los que están aquí maldita de donde y peor es que uno ni los vea pasa pasa por el hueco hay uno aquí y hay uno aquí que te gui pon tu cara ahí pon tu cara ahí oh ok yo tengo solo una bala ven para acá no ah bonito yo no tengo mucha vida sigamos así está acorralada por aquí de donde me están disparando para empezar atrás no puede ser porque ay felicitaciones don cangrejo gracias me gusta el dinero una vez más aquí contigo Lola te agradezco mucho que nadie sea preocupado por mí así como tú te quiero mucho me alegro haberte conocido sonrisa dos corazones aquí seguiré compartiendo el tiempo y disfrutando de la vida que lindo gracias que bonito mis drama gracias por haber venido me alegro tenemos que manquear juntas en destiny abriste los ojos porque ahora se ven chicos porque como no puse maquiajes estoy china no estoy con los ojos con el efecto de ojos grandes que te vaya súper bien mis drama en tu trabajo hoy día y besas a tu niña a tu princesita y gracias por el mensaje este silbero y emocionó el corazoncito de esta señora con hija vieja como plan Lola emocionaba y que bonito cuando te dicen te quiero además yo que esta semana estaba un poco tristoña si destiny me ha saboteado porque ya me fue todo lo que yo me había concentrado para esta parte se me fue al anuncio de destiny y dijo verdad pinche juego del demonio pues si este juego nos consume luego toda la vida pero déjame curarme me juego no claro que no ay y le tiré una botella por mi si siguen viniendo por este huevo acá yo estoy contenta como caen creo que murió en tosia encima que acá encontré arma encontré cura yo feliz en este huequito porque nadie vino por esta puerta que son idiotas no hay nadie más porque parece como si la persona estuviese viva aquí patrañas yo estoy lejos pero mi angelito lo mandé a cuidarte ahora que mandaste un angelito mandame un incubus justo ayer estaba escuchando el audio sobre la gente que pone estos programas para ver como te va el sueño en la noche que te graba tus noches de sueño son aplicaciones aplicativos que hay en el celular y hay gente que ha captado voces y cosas así y siente que han abusado de ellos mientras dormían ahí los incubus y los sucubus tema bastante serio solo anda ahí ese el reloj no sé cupido no no cupido no hay un enemigo aquí yo no quiero nada con esas chingaderas de cupido el cupido el cupido lo tengo jurado de muerte cupido el día que lo encuentro lo voy a destripar voy a agarrar voy a sacar sus alas tía yo quiero matarte pero necesito que tú no te voltees el cupido siempre en mi vida ha hecho un pésimo trabajo y esta tía me va a llevar donde estarían enemigos seguro agarrala 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 tío yo juego destiny yo sé disparar la cabeza uy espera munición de qué yo había visto ay yo pierdo mi tiempo porque en vez de pasar de frente voy chingando todos los enemigos que hay una zona no fue Lola juega bonito no fue gente luego me distraigo conversando y bien bien que eso que la idea era robar al barquero voy super mal esta llave abre los ojos de Fanny ah bueno le metiste una nalgada la pobre chica recibe uy uy me parece haber la visión voy a echar un vistazo a su la tengo nada ya te mate acá abajo hay uno allá al fondo hay otro ok ah caray quien es mi drama está viendo más andando y con cuidadinha pon tu cabeza aquí hija de ay toma chao la persona grita después que ya está muerta tengo que ver ay mira ese tío le le di nada le di yo estos tíos están malos para el crisón no los invite que no va a llegar a ningún lado ya ya es la segunda nalgada que le mete a la pobre después nunca más viene por acá pues sí ya le tocó doble y eso que todavía no llegó elizabeth por acá distribuy nalgazos ahorita aparece elizabeth y sálvense las nalgas de todos los que pueda porque elizabeth es la reina de las nalgadas shit le reventé la cabeza qué bonito déjame cambiar de arma porque estoy gastando mucha munición de dónde están los enemigos hay música de que ah ya te vi 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 bien respira yo estoy respirando si no ya estaba muerta no hay pompas a salvo para elizabeth uy 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 encontraré me atrapé fallé no fue así no fue así mire ya no se falle todos los espaldos si estaba cerca allá abajo ya lo vi ya lo vi ya lo vi ay que demora para la recarga pon tu cabeza pon tu cabeza pon tu cabeza maldita sea pon la cabeza listo otro menos debe haber más todavía y luego elizabeth elizabeth ha sodomizado a sirvaldor la otra vez y a y a quien más y a guzmán creo y los ha reclutado para su ejército de zombies que le han jurado lealtad porque elizabeth tiene un plan maligno de conquistar de hacer un ejército de zombies enamorados y con ellos conquistar el mundo no he estado no te voy a mentir no he estado muy bien porque está haciendo mucho frío y hoy día salió sol por suerte por eso quizás estoy más animosa entonces ha hecho mucho frío la enfermedad me ha castigado bastante aparte de otros varios problemas personales aquí en casa y que me han dejado bastante sin ganas de todo pero hay que seguir hay que darle con todo y hay que seguir adelante y acá estoy al menos tengo esta semana de chipe libre así que estoy sola hasta el sábado voy a tirar la casa por la ventana voy a voy a transmitir voy a jugar voy a estar aquí con ustedes hoy día vine con la cara lavada pero no se preocupen mañana ya vengo más presentable arregladita para nuestra cita pero como bien se dice todo tiene solución menos la muerte vamos a aprovechar claro claro principalmente cuando llegas a mi edad que ya tienes la muerte ahí medio cerca me apoyas tiremos la casa por la ventana la semana pasada no pude hacer no pudimos hacer el viernes de película entonces nos quedamos a medias con la película romántica que estamos viendo pero este viernes creo que todo va a estar bien encima problemas con Movistar para variar pero este viernes creo que todo está bien y voy a abrir una botella de vino así que todo va a estar bien creo que ya no hay enemigos ¿no? como que no hay enemigos pero señorita Lolo usted siempre se bella y hermosa la verdad nada igual que natural sí sí lo sé pero es que el problema del natural para mí es que mi natural es estar siempre demacrada y ojerosa y con bolsas en los ojos entonces no es exactamente el mismo natural que es para las otras personas y como yo tengo bajones durante el día muchos bajones por la fibro esto se me nota más y yo al verlo en mí cuando yo me veo al espejo las cosas el exterior el interior exteriorizándose me hace a veces sentir peor ¿sabes? es decir hace cinco minutos atrás yo no estaba así y ahora lo estoy y ahora lo estoy entonces cuando me arreglo y me veo queda una cosa más la palabra que yo quería se me fue más continua durante el día y yo no soy capaz de ver o sea yo siento el bajón pero ya no lo veo tanto en mí en mi cara y por eso es lo que hago cuando porque si fuera por mí no pondría nadie en la cara la verdad estaría tal cual porque da paja el tiempo que tengo que perder no que me pongan muchas cosas no lo hago pero igual es meo pajoso comprar vino para comprar claro el que quiera acompañarme con su café con su vino con su chocolate caliente adelante la semana pasada yo había hecho chocolate caliente si te entiendo es el sentirse bien con uno claro es el sentirse bien con uno y luego te miras y te dice ¿por qué me veo así tan mal si yo no me siento así entonces es por estas cosas 321% borracha ¿cómo andamos con estas borracheras hoy el juego me está diciendo por allá anda el tío del barco si es que ya te perdiste gracias juego muy amable yo puedo ir por el otro lado eso no son para mí yo que tomo yo que no tomo más que vino ¿de verdad no tomas? ¿no eres mucho de alcohol? uy me mandaron hidratación señoras y señores tipo hidrátate señora si quieres verte bien no es solo un tema de de echarse polvos mágicos en la cara es un tema de de tomar agua de hidratarse de adentro para afuera tienes razón ahí va gracias muchas gracias ahorita ni a tomar puedo de tanta medicina que me metí bien drogaz y fan y tú no tomes porque creo que estuviste tomando unas cosas bien fuertes y luego te va a hacer danio Me manda una estira Ahí va la estira Atrás primero Ay, me mete la columna en su sitio Gracias Trono todo Trono todo Y Shadow dejó su look Gracias Shadow por este look Se va pero Shadow Kaiser se va Pero la madriguera lo acompañará Y su corazón romántico Y su mente cochinona Claro que sí Sí, el sábado ella estaba Bastante mal Se escuchaba bastante mal A todos nosotros nos preocupó que se fuera a morir Fanny, listo Perdimos a Fanny, se nos murió Yo puedo subir por aquí Y luego no puedo subir por aquí Demono Ay, Shadow diciendo Fanny que te dio gripe por descuido Y el must spider Que dice En serio, cuídate mucho Espero que recuperes pronto La verdad Nombre de ser así Espero ahorita Te sientas mejor Oh, vale la pena entrar aquí Mira, había muchas cositas ¿Quién ya no había venido por acá? No, acá fue donde yo me metí al hueco Aquí, no Para que no me chingaran Ya Y salí matando ¿Y después de acá por dónde fui? Ahora no sé por dónde subí Acá por dónde Es bueno Que el juego es autolimpiante Mira La gente que estaba muerta aquí Ya se los llevaron Gracias, juego Ah, claro Yo vine por aquí Subí de frente Por eso no agarré las cosas Que estaba abajo Perfecto Esa canción es tan bonita Bueno Acá todavía no limpió el juego La gente muerta La cosa es que ya Limpié todo el escenario ¿Sí o no? Luego estoy yo caminando 50 veces por los mismos sitios No, aquí fue por donde bajé En primer lugar Ya, el juego no me deja subir Pierdes mucho el tiempo Lo sé Ahí está el botecito Voy para el botecito Me estuve hablando Desde el wifi Pero estuve hablando Desde el wifi Del infierno Literal Se fue al infierno A ver si había wifi Y ahí llegó el piropo Del día que dice Me gusta ser Esa mala influencia Que se dedica A hacerte sonreír Claro que sí ¡Vamos! ¡Cuanta fuerza! Ahí está Conducí reserva Y para donde es la salida Desta cosa Procadre Ok Por aquí Perro Caray Como que ese tío llegó aquí Con este bote Por acá Por acá Su tomo ¡Ay, verga! Me va a hundir el bote ¡No corro! Despacio 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 Con calma ¿Con calma? Con calma ¿Cuál es el peor sitio? Aquí o allá ¡Ay! Me choca el botecito ¡Ay! ¡Ay, mira un helado! Nadie me sigue No, nadie me sigue Pues ya mate a todos Como que arregla Te siga Y por aquí No hay camino Para marear juego Entonces era por donde Estaba rota la valla Ok ¡Ay! 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 Por aquí Por aquí Se formó Ya pasé No veo nada Para 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 No, no pasa Ok Por aquí No hay pase Por aquí No hay pase Ah Lola La peor conductora De botes Ever Por aquí 10 hace agua el bote está tranquilo el bote y ahora voy al demonio presiona apuntar para cambiar ah entendí la mala influencia es lo que es que lo que es que es que es que es que El problema es que esa cosa quiere girar La cosa no retrocede No me deja bajar del bote En serio, el bote está saliendo solo? Salsa solo, salsa solo por favor Oh, amado mío, ¿por qué peleamos? No puedo ya vivir así siempre llorando Mi paz Estoy perdiendo Nuestra vida debe ser de alegría Porque yo tengo No, pero no quiero subir el bote No, pero no quiero subir el bote Es Ya, me entendí, yo tengo que abrir las cadenas, pero... Pero puedes meter algo abajo para que agarre, ¿o no? ¿No? Sí, me da, sí. Siento. Es que es de una desafinada bien bonita, siempre llorando. Uy, un muertecito, perna Debe ser la combinación del cofre 72 y 64 Que algo le apunte ahí, por favor 72 y 64 Beth Si estás leyendo esto, entonces estoy acabado Espero que no hayas sido Los imbéciles de los Scars Sino algo glorioso Aunque lo que más espera Es que recuerde dónde escondimos la reserva El código Es 72 y 64 No es mucho, pero es todo lo que tengo Quiero que te lo quedes Te deseo lo mejor Randall Ok Yo quiero cajas de marchal Ahí está Y ya, y ya, y ya Semenía, semenía Bien ¿A dónde lleva esto? Fresa, manga y chocolate No sé de qué estoy hablando, pero yo De qué están hablando, pero yo también quiero Sortido Sortido Sigue bailando y no pare Di promoción Ah, Maruchan Estás invocando a Lord Sopitas Es que te faltó la 1 Puedes marchar, yo pensé que era otra cosa Para darles promoción Para darles promoción de cajas de condones Y cajas de Maruchan Ah, ya, ahora vi el comentario Cajas de condones Condones de sabores Ah, ahora entendí Wow Cuando la señora No, no Pongamos Pongamos aquí Cuando la señora está vieja Y no capta la referencia No, cuando la señora está vieja Y no capta la referencia Que era caja de condones De sabores ¿Qué? Y me pongo el dedo en la boca O sea Para empeorar la situación ¿Será por qué? Porque me puse a pensar No Y pongo el dedo en la boca Porque me puse a pensar ¿No? Fresa Chocolate Si los labios de abajo no tienen la capacidad de saborear pues los de arriba Lola pensando en las maldades, mira que era tan sacino todavía estoy viva, todavía corre sangre dentro de esas venitas todavía debería haber vida sexual a los correntos eso dice eso dice ¿sabes que hice? me puse a, estaba conversando con mi prima y estaba hablando pues mi prima tiene 45 creo por ahí y déjame cambiar de música vamos a poner una canción hasta romántica estaba conversando con mi prima y estábamos hablando de las dificultades que encuentran las mujeres cuando llegan a nuestra edad a encontrar pareja porque y ella más que todo porque no está soltera, está divorciada y dice ya fuimos porque cuando pasa de los cuarentas en las páginas de citas los hombres que vale la pena están buscando mujeres menores de cuarenta de diecinueve a treinta y cinco años y yo dice no puede ser y los que aceptan mujeres con más de cuarenta son los viejos de cincuenta, sesenta para arriba que están una desgracia, que no se han cuidado nadie en la vida que están o sea, tiene un aspecto horrible y algunos no, sin querer ofender, pero se nota que lamentablemente no han podido en su vida ni siquiera completar la secundaria y no hablo por el hecho económico, hablo por el hecho social de que tu mantener, o sea, una relación tiene que estar basada en muchas cosas y una de ellas es gustos en común, interés, conversación entonces, dependiendo del estilo de vida que lleva la persona no tiene nada que ver contigo no van a tener de qué conversar, no van a tener nada en común ¿para qué? entonces, yo dije no, no puede ser cierto me metí, no creé perfiles, pero entré a las páginas de citas y puse hombres de treinta y ocho a cuarenta y cinco años solteros buscando pareja, gente y puse latinos, ya, no puse brasileños gente los tíos están horribles, horribles, de verdad, horribles y parece que hacen el favor de tomar la peor foto que pueden de sí mismos toma una foto, una selfie acá desde abajo, así corta la papasa o la cara o la peor foto que alguien le tomó donde está borracho cayéndose en una verja así se toman sus fotos que se suben con la peor ropa posible que parece que el tío lleva tres días sin bañarse y ahí está, busco para relación seria mujeres de 19 los pendejos hijos de puta que están llegando a los 50 años de 19 a 35 años y yo digo, tío yo entiendo que una mujer pasada de los 40 años puede estar desesperada pero una chibola de 19 años no creo que caiga ahí nunca miércoles yo digo vida amorosa, romántica y sentimental para una mujer que pasó de los 40 años es totalmente inexistente porque o los tíos ya están por morirse o están en un estado que no, tipo qué ganas porque los que están realmente buenos no se meten a estas chingaderas de citas online en serio yo no quise seguirlas ocupando porque luego te salen gente que es menor o en caso te menosprecian a mí siempre me dicen que me veo acabado pero pues es normal ya por eso voy al gimnasio y me cuido o sea, uno no puede ir contra su genética y también contra la edad por más que te cuides, te cuides, te cuides también el cuerpo y todo tu estilo de vida tiene un límite y es obvio y como yo digo yo por ejemplo es muy difícil que yo vea gente menor de 35 años y me sienta atraída hacia ellos porque parece que están mal ¿sabe? parece que mira a alguien de menos de 35 como que no, o sea, no pasa nada puedo decir wow, está guapo, está bonita, está sexy pero no para algo conmigo y entonces ya empiezo a ver la gente pasar de los 40 como atractivos porque es de la naturaleza ¿no? como para si fuera una pareja o algo así pero para los hombres es diferente porque ustedes pueden seguir mirando las chipolas de 19 igual yo no yo mire a un chico de 20 años y pienso que podría ser mi hijo y es el sentimiento que me ganda más maternal que de otra cosa parece que no funciona pero yo no me acuerdo qué edad tienes tú uff pero tú todavía estás joven, ¿no? o sea no te pases no llegaste ni a los 30 años no te pases no te pases tú no tienes ni por qué fijarse en una persona que tenga más de 30 de 30 años de 35 años por ejemplo para ti porque para mí me parecería casi como un absurdo o sea, es mucha diferencia de edad por más que venga toda esta chingadera de gente diciendo que la edad no importa sí importa porque es mucha diferencia de generación de forma de pensar de estilo de vida de todo junto de asuntos en común de todo aparte que el tiempo sigue corriendo para la persona que está joven normal pero para el otro que ya está avanzado es complicado debe ser bonito eso de envejecer juntos para personas que tienen más o menos la misma edad con unos 5 años de diferencia ¿sabes? principalmente digamos así una mujer que 5 años mayor que el hombre ok pero a partir de ahí ya complica mucho pero luego me dicen que estoy chiquito a pesar de que la diferencia no es mucho yo digo que si tú tienes 25 y estás con una mujer que tiene 30 31 32 ok pero yo digo que si pasa de eso ya es para mí ya no funciona y yo creo que conforme pasen los años para ti también no funcionaría 10 años es demasiada diferencia cuál era la clave de esta cosa perfecto porque no apuntaste ahora no digo que de repente si quieres tener una aventura de una noche con una señora ok y la señora esté de acuerdo también quiera esas son cosas de cada uno pero hablo de una relación real para pasar años y pasar la vida con otro creo que no funciona pero lamentablemente nosotras mujeres estamos cagadas cuando pasamos de los 40 ya pero es que hay mujeres que no se divorcian porque ya nunca más de la vida vamos a seguir pareja y la clave de los documentos 72 de 64 ¿sí o no? 72 de 64 ¿sí o no? ¿sí o no? 70 ups me pasé 12 me pasé otra vez 64 64 espero que valga la pena lo que hay acá adentro ¿sí o no? ¿sí o no? ok ok ¿Está lleno? Bueno, está bien. Puedo abrir aquí. Muy bien. No puedo hacer nada más porque ya tengo todo lleno. ¡Fuerta! Nos largamos. Nos largamos porque no avanzas con el puto huevo, es cierto. Luego la señora no avanza con el... La puerta ya está abierta. ¡Subo al botecito! Aquí vamos. ¡Ay, me va a chingar el bojo! ¡Me socorro! ¡Vamos! ¡Ya se me logró! ¡Vamos! ¡Fuimos! El frío que está haciendo en medio del agua y encima lloviendo. ¡Ay, qué desgracia! Supongo que sea por aquí. ¿O me equivoco? ¡Ay! Por aquí, ¿eh? A menos que esté regresando. ¡Se ve, Dios! ¡Se capaz de estar regresando! ¡Ja! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, guagodullo y algo aquí! Y si sueltas el barco, Eli Ahí está Valió la pena Era munición de escopeta Ok Parece bien Si algún lobo lee eso, avísale a Isaac Y a los demás, que los rumores son ciertos Hay un nuevo tipo de infectado por ahí Es como si fuera a convertirse en gordinflón Y luego cambió a otra cosa Es más feo que la mierda ¿Será que la lluvia causó que mutara? Ni idea Era lento, así que fue fácil matarlo Pero cuando fui a revisarlo Explotaron todas las pústulas que tenía Me quemó todo el lado derecho del cuerpo Con una especie de ácido Si te llegas a encontrar con una de estas cosas Retrocede Eso no me dejó muy feliz F F Porque seguro me voy a encontrar con esta cosa ¿Por qué me metí aquí? ¿Por alguna razón? ¿Causa o circunstancia? No Estoy loca Oh, ven para acá Acá el botecito del señor que llegó Hasta aquí nomás murió Así que me voy a encontrar un monstruo Bien pegajoso Para la vida de mi señor ¿A dónde voy? Tengo vueltas en círculos A ver si puedo entrar aquí Suéltate De verdad estoy buscando para dónde ir Ok, mesa de arreglos Y hay algo más No hay nada, ¿no? No me estoy mojando por gusto ¿Puedo hacer mejoras? No Espera Sí, no Sí, no Aquí Gracias Feliz Perfecto Lola, ¿y si pones lo de colgado en tus manos? Maldita sea, es martes Es martes Esta chingadera empezó un martes Pongo Porque lo pediste tú Hay nada más Para Lola Lola va a intentar a llorar ahora Ahí está ¿Se escucha? No sé si no está un poco bajo Porque uno es Spotify Y el otro es Sí, yo también estoy viendo que está abajo No sé por qué Voy a dar pausa Voy a dar pausa Ahí está Ahí está Es algo muy furtástico Hola Vejito Blue Mate Bienvenida a la madriguera Este conejo te saluda ¿Dónde eres? ¿Cómo apareciste por aquí? En este antro Son es de 440 Yo nunca estuve en Venezuela Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Antes de que sigas por aquí va una divertencia Nosotros escuchamos músicas de gusto dudosos Los chistes Son bastante malos Groseros De connotación sexual Somos muy curses Hacemos competencias de piropos de albanil Y yo soy demasiado manca Y me demoro un huevo en los videojuegos Pero Sed bienvenido Si quiere pedir una música Adelante Estaba buscando Quien jugaba esto Así llegué Si Ahí voy Tratando de terminarlo Que es la primera vez que estoy jugando Yo estoy jugando indirecto Lo que no debería haber hecho Pero estoy haciendo ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te está tratando ese día? Marte Hoy día es el martes De amate como quieres Así que Lola vino de cara lavada Al hacer su directo Oye, ¿y de dónde eres? Yo Yo soy brasileira Yo soy brasileira Así que yo soy de Brasil Yo soy brasileña Pero vivo en Perú ¿Y tú? Solo no me digas que eres de Venezuela Si no me voy a caer muerta Es broma Es un chiste Es un chiste por la canción Que mi corazón está colgando Y es maravilloso Que mi corazón está colgando y es maravilloso Eres de México ¡Wow! Increíble Es el primer mexicano que aparece en mi chat No mentira No mentira, está lleno de mexicanos aquí Yo también soy mexicana Yo sé Yo sé Estaba bromeando Y Fanny también es mexicana Y que este Como que Yo creo Yo creo Que al menos 80% de mis seguidores son mexicanos Un día estaré por México Voy a probar tacos al pastor Pinche Lola Que nunca probó tacos en su vida Voy a pasar por la próxima ¿Por qué te enojas conmigo? Él no se enojo contigo Él se enojo conmigo Por haber dicho que Pero yo soy el más lindo Ah, eso yo no sé Eso yo no lo sé Eso lo tengo como saber Pero es bueno que te quieras Y tenga buena autoestima Y yo estoy yo regresando ya ¿Por dónde es el camino de esa chingadera? Yo no sé Ah, pero yo tengo aquí conmigo Y mi corazoncito Que Que un spider ahí 31 Es bastante lindo Al menos lindo aquí Mi corazoncito Lo es Que te veo con los ojitos del amor Es que dice que nada más uno Caray Si saben que somos un ejército mexicano Si su canal Por eso estaba bromeando Un ejército mexicano De vez en cuando aparece Una que otra persona De otro país Parece muy difícil Ay, está lleno por allá Y yo puedo disparar Desde mi botecito Que estoy peleando Entre ellos Que se maten entre ellos Yo puedo largarme Si puedo largarme Me largo Mátense Como grita la señorita Yo tengo que ir para allá Yo tengo que ir para allá En serio No, no hay nada Ustedes están alucinando Aquí no pasó nada Ahorita van a chingar Ahorita van a chingármela La cabeza Ahí está el señor Hijo de puta Me tiró fuego Mira que maldito Espérese Ahorita vas a ver Ahorita van a ver Ay, esa canción bonita No me voy a dar pidiendo nada ¿Por qué se escucha tan bajo mi escándalo? ¿Por qué se escucha tan bajo mi escándalo? No me descontrolas Pero es una canción muy feliz Ah, sí Esto de estar ahí Alucinando y pensando Que contigo me casé Yo ya tengo que dejar de vivir En el mundo de los sueños Porque hay que vivir la realidad No hay que estar siempre viviendo En el mundo de fantasías De las cosas imposibles Yo tengo que matar a estos tíos Uy, uy, uy Muere Si es hermoso El mundo de los sueños Es lo que Ah, sí Pero Pero bueno Es cuando sueñas cosas Que son posibles De realizarse, ¿no? Ahora estar soñando Cosas que sabes Que no va a suceder Ahora se perdió de tiempo Ven, baja, 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 baja Ven, ven Baja, baja Te agarro, te agarro Eso Soñar está bien Pero hay momentos En que ya Te duele la cabeza Porque quieres realizar No, no quieres solo soñar Llega un punto Que soñar ya no es suficiente No estés chingando Llamando tus amigos Ven para acá Hija de puta No puede escapar Ahí viene el otro Desde allá Caray Me va a ver el otro Me va Me enteró No, no, no Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Acá hay una muerta Ahí el otro tío No viene nadie No viene nadie Por aquí No Tú me descontrolas Imaginando que Ay, total Me asustaste Tu culo tío Tu culo tío Te encontraré Miserable Yo te encontré A ver, a ver Muere Muere Miserable Miserable Eres tú Bien Uy, cambiamos Esa viejita Ay, bastante No hay comida En tu plato ¿Por qué estás fregando Por aquí? Pero eso hay que luchar Para que se haga posible No decir Sabes, al menos No, no Pero hay cosas Que no se puede intentar A veces Que ya no hay forma Yo ahora Me quiero arriesgar Y no Y no decirme Por qué no lo hice En mi caso No se puede En mi caso Yo entro El piropo de chorizo Quisiera poner Esa Cazón Sabe aquel meme De Tú eres la persona Ideal para mí Pero hay otra persona Ideal Pero No Yo tengo Acá El meme Que dice así Nada fue un error Que dice así Él Era perfecto Para mí Y qué pasó Otra Era perfecta Para él Más o menos Más o menos así Más o menos así Y si la persona Es feliz Encima ¿Para qué te vas A meter ahí? Jules Espero que puedas Perdonarme Estábamos empapados Helados Y hambrentos Cuando llegamos A su campamento Una mujer Serafita Nos cuidó Nos dio comida caliente Porque buena gente Mantas Irradiaba amor Y me trató Como uno de los suyos Su nombre Era Karen Es porque todos eran gatos Luego Y ahí la Karen Los adoptó Gente El plan Era tomar su bote Y ir al refugio A la mañana siguiente Y luego Un disparo La cabeza de Karen Explotó Por la bala Hijos de puta Toda su sangre Me cayó encima Peor Nos separamos Zachary recibió Un disparo Fueron los nuestros Los lobos Caminaron Claro pues que los lobos No los perros No le gustan Las Karen De los gatos Fueron los nuestros Los lobos Caminaron hasta mi Creo que pensaron Que eras un prisionero Entonces algo dentro de mi Despertó Saqué mi pistola Y les disparé A la parte de atrás De la cabeza Zachary es fuerte Y sobrevivirá Enterramos a Karen Y rezamos por ella Zachary me dio Un nuevo nombre Emmet Dice que significa verdad Me afeité la cabeza Y corté mi rostro Jules Me pregunto Si podrás reconocerme Emmet Nada que bril Tú y tú Existe falla Y la diferencia Y la diferencia Y la flecha Mira el que no sé qué Nada de esto Esto fue un error Nada de esto Yo no quiero el piropo Del chorizo Yo quiero el chorizo Con todo lo que viene Incluido Ay, empezó la canción Otra vez Mira Como para matarme Como para Como para Ahí Me tiene teto Y la herita Mira El destino No hizo nada El destino Me odio Toma Eso Claro Ya no está sufriendo Lo suficiente Sufre más Aquí sería cuestión De hacer muchas cosas Incorrectas Como Desaparecer A personas Y hacer un amarre Como qué Como Como deshacer De dos parejas Y hacer un hechizo Amoroso De amarre Para que la otra persona Te quiera Así que no Hay que tantas molestias Solo hay que esperar Que ¿Sabe? Es igual Cuando tienes Una enfermedad Tienes que esperar Que pase Que te mejores Que diesta Que diesta Me agarré Así que nada Es solo como cuando estás enfermo Tienes que esperar Que mejores Y se te pase Y eso estoy Costando huevo Pero Me va a pasar Me va a pasar Ya dejaré de ser un cuerpo sin alma Y voy a volver a ser una persona Ah, eso era todo Que había que hacer Aquí Voy por mi botecito Con permiso Ya atingué Todos los enemigos Sí Y ahí se va a quedar Colgando hasta que se pudra ¿No? Yo les puse un Yo les puse un apodo Es el Señor Perfecto Pero es el Señor Perfecto De otra De otra persona ¿Por dónde es el camino? Y los más tristes Claro Amor imposible También Pero eso duele más Y lo peor Es que ni siquiera veo Ni siquiera veo Ni siquiera puedo ver Ni siquiera puedo Inventar La excusa ¿Por qué no? ¿Por qué no? No se fue ¿Por qué no? No se fue demasiado fácil. Porque sería acoso, porque ahí sí nunca más podría contar con otros temas en relación al Señor Perfecto. Así que nomás tengo que esperar que yo necesite los servicios profesionales del Señor Perfecto para poder ver al Señor Perfecto. Pero por ahora lo necesito. Y no puedo crear una necesidad de la nada, porque no se puede. No, Lola. Estás enamorada del repartidor de gas. Sí. ¡Ay pues! Ahí prende la cocina y gasta todo el gas para que luego pida un valor y venga el Señor y te lo traiga y lo puedas ver. ¡Claro! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a disfrutar la vida al máximo que se vaya y una brisa... sí, es cierto! Por eso digo, esas cosas solo hay que dejar que fluya y no estar alimentando tonterías. ¿Vale la piel a cambiar? No, porque la mía está buena. ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡Mira donde estamos! ¡Yo quiero jugar a las máquinas de arcade! Nitro Race Boost. Ok. ¿Y este? ¡Gané un troféo! ¡Dale! ¡Gané! 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 ¡Lopito! ¿Sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Es una persona tan correcta, tan discreta, que le gusta tanto su intimidad y preserva tanto su espacio Que no tiene redes sociales visibles Fue imposible buscar Así que no hay ni una puta fotito así para consolar el corazón, ¿sabes? ¡Demonio! Estas cosas duelen, el alma Que hayas utilizado todos tus dones de investigación De FBI y no hayas encontrado nada ¡Nada! ¡Eso es horrible! ¡Eso es horrible! Es casi como si la persona no existiera Dijo, perfecto Ya, si eso está aquí y yo puedo moverlo es porque necesito para subir de algún lado Ah, ya, en aquella ventana Ya, eso haremos Y nadie lo buscaba Sí, ven acá Sí, ven acá Sí, es complicado, sí o no Es súper complicado Es frustrante Es como para llorar de pena, de odio, de todo Vamos No, pero el destino no se ha apiarado de mí, ¿verdad? El destino me odia ¡No, el miedo! ¡Ah, qué bonito! Juego tramposo, seguro hay un bicho que... ¡Es el bicho nuevo! ¡Ay, qué feo! ¡Socorro! ¡Malditos gordiflones! Me preguntaba si estaban en Seattle ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! ¿Viste lo que hizo? ¡Rompió todo el coso y desvestió! ¡No! ¡No, tío, puta! ¡Yo ya estoy subiendo un cuantor, ¿no? ¡No, corre! ¡Corre! 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 ¡No te quedes parada mirando! ¡Ay! ¡No! ¡Pero! ¿En serio? ¡No! ¡No, no te atraigues, no te atraigues, no te atraigues! ¡Es donde se salga esa cosa! ¡Ah! ¿A dónde está el gordo? ¡Ariely! ¡No te atraigues! ¡No te atraigues, no te atraigues, no te atraigues, no te atraigues! ¡Ay! ¡Corre! ¡Yo no tengo vistas, yo no tengo vistas, yo no tengo vistas! ¡Demonio! ¡No! ¡Suelta, desgraciado! ¡No! ¡Yo no tengo tiempo de jurarme! ¡Solta! ¡Haz una juera en suelo, pero... ¡Ah! ¡Qué socorro! Socorro, socorro, voy a morir Nunca se me agarró No, antes de cualquier cosa yo voy a jugar Perdí toda mi morición con este gordo maldito No respira Pero nos desahogamos, claro que sí Por eso hay que tomar las copas y escuchar músicas portavenas Miércoles, eso fue complicado Eso fue complicado ¿Qué hay ahí abajo? Es la primera vez que escucho esa canción Ay, ven para acá ¿Qué hay acá abajo? ¿Por qué están marcando algo? No entiendo Ah, este es el... No, no, no Este es el coche que yo estaba usando allá Para intentar llegar y me caí acá Y me saqué la mierda Ya, ok Y acá es por donde tengo que salir Ya, vamos por aquí Ok Ok Tengo otra cartita ¡Claro! Dame una... Acá pongo algo La verdad a veces es por la pura flojera de estar buscando No sé qué onda con el Spotify últimamente Tu culpa probablemente Vamos a poner por fecha Aquí A ver Ahí va Sí Mi Spotify es el Spotify de la depresión Como eso es un lecho Culpa por qué No, no, no No tienes culpa de mis chingaderas Me está dando frío Se fue el sol Si no puedo Me voy a enfermar Que ya sabe Y luego la señora está vieja Y reumática Y le entra el frío Hay que taparse ¿Porururururú qué? Ahí anda alguien por ahí haciendo Porururú Porururú Ándame ya Todo gordos Aquí estaba Oye fui patrullado Lo que hice Lo que hice fue oscurecer un poco el tono Pero no me lo corté Solo que está Ya está sucio Pero sí voy a cortar un poco Porque me molesta Es que está por atrás de las orejas Y está sucio Y entonces se pone así Pero sí lo oscurecí Está con tono más oscuro Del rubio que está Pero traté de hacer Con que me dejaran el largo Pero ya sabes Ellas meten la mano Y ya el largo no queda Ves Y es un desfilado Pero falta cortar más Falta cortar más Porque puedo esperar Pero falta cortar más Yo voy a cortar más Porque detrás lo siento muy largo Y quiero ponerlo más Este desfilado Y creo que lo voy a volver a oscurecer Un poco más también Porque mi tono es un tono así Mi tono natural es un castaño rojizo Un tono medio capuchino Eso de acá sigue siendo rubio Ahora por la luz Por esta luz que es roja Entonces se pone más oscuro Porque está sucio Pero tú no me sigues en Instagram Ahí hay fotos de mi pelo De todos los colores Solo que tengo que ver La próxima semana para ir Porque me toca ya hacer raíz Instagram es peligro para mí ¿Por qué? No solo por curiosidad ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con Instagram? Que si no si No sé ¿A qué te refieres? Por fin Eso es ¿Ese era el problema? ¿Puedo bajar? Está la mamá de mis hijos ahí Y pues luego a uno de estar De chismoso ya ¿Te imaginas uno que Le ve con ojitos de cariño Luego estoy De ah, no me Viendo sus fotos Ah, a eso te referías Ah, ok Ah, entendí No, entendí Te entiendo Sí, tienes razón Mira, la vida Hay que evitarse los problemas Si es algo Que te puede causar problemas Pues no lo hagas Yo creo que no entré aquí Uy, jimbo Ya me quedé con el pelo En la cara Solo También está molestando Me molesta el pelo El pelo Me molesta Los lentes Me molesta todo Dije Ahí mi informe Ya, ok No, no te preocupes Está bien Pues solo la prueba ¿Qué va yo? ¿Por qué? ¿Qué va yo? Me molesta A eso me interesa Y mi botecito Ahí está el botecito Es obvio que es triángulo Pero llega la señora Allí Que mete Porque todos amigos El triángulo Mete un cuadrado Ya podemos salir de aquí Vamos Vamos Tantar las cosas Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Cómo que es por aquí? Hace este paseo en bote por la ciudad Hay un botecito tan muy interesante Ay, 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 curo bache Y el estómago Por suerte Él no come nunca Porque si fuera yo Ya estaría fotando todo para afuera Ok, qué es eso Llegamos en mar abierto ¿Cómo que esa era la idea? O ese es un río Ok Y... Kake Mierda Y el bote Ay, no Es delito Eso es lo que pasa Con el tema de la venganza ¿Ves? Empiezas a hacer Las brincaderas Y ahí No tengo ni idea Ni para dónde tengo que ir Por allá supongo Que por allá Es lo que veo que puedo subir Ahí viene otra ola Agáchate Que pase Eso Eso Se pudo Ay, Dios Nada Ya me levantó Yo ya estaría muerta Aquí con esta cantidad de agua Que se ha tomado Eli No creo que haya nada que explorar por aquí Y bajo la lluvia No se ha... Mucho... Espera ¿Qué? ¿Había algo? No Ah, botellas de... Hay una puerta Hay una puerta Ah, aquí Diablos Para variar ¿No? Están por allá Entonces Corre Corre Está tan mojada Que no puede ni correr Me iba a salir todo maldicho el tema Pero ella me levantó Está cansada Está volcada de olas Está hecha mierda Y ahora Eli No puedo subir Por ningún sitio Juego, me dejaste pasar por aquí Entrar Y ahora no puedo hacer nada Claro Déjame subir En serio Que el personaje Tiene resistencia No quiere correr Y el juego no me muestra Si hay enemigos adentro O así Pero llegamos al acuario ¿No? Aquí era donde quería venir A buscar a la otra loca Para vengarme De su venganza Para que luego Alguien quiera vengarla A ella Porque yo la vengué Porque ella se vengó Y así vamos a estar infinitamente Vengate Que te venga Y me vengo Y te vienes Y nos vengamos Y así nos venimos O sea Esa 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 Supongo que debo ir por ahí Pero déjame dar Un de hecho Te vengas Y me vengo Y nos venimos Y nos venimos ¿Qué es todo esto? No sé Pero todo aquí está feo Y sucio Y podrido ¿Por dónde fue que bajé? Ahora ya me perdí Ya Ya pasé por hueco La pared Y me voy a parar aquí Ah Este hueco Ok Y ahí vamos por aquí Ok Y ahora voy a encontrar Un Tiburón Un zombi Infectado Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Material Material Y Pues no Yo subí por este lado Y supongo que puedo bajar por este Ok Perdón Perdón Voy a estar abostezando ¿O no? ¿O no? Cositas Ok Hay más cosas No hay nada Vamos para allá ¿Dónde diablos estás? ¿Y? ¿Para dónde? Diablos ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y esas cosas no se rompen Ve Tiene que haber otro camino Claro Siempre hay otro camino ¿Pero dónde está? Por aquí Vamos a volver a mojarnos A no para abajo Se me acabó Se me acabó la pila de la linterna Ya se volvió de costumbre Y este huevo No está cayendo ¡Ay, perro! ¡Millito! Ya, adiós, perrito Mierda Eh, otro para la cuenta ¿No? Porque ya he matado Ya perdí las cuentas De la cantidad de perros Que maté en este huevo Bloqueada Aquí en la puerta Tengo miedo de saber Así pues siempre Están cerradas las puertas Luego uno no puede pasar A quién estuvieron Operando ahí No, espera Estoy regresando Caramba ¿Por qué no es Por la otra puerta? Lola juega bonito No, cielo, siento Soy un poco torpe Confundida Y no, me vale sal No, me vale sal No tengo munición No, no, no Ok 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 Ya hizo sus Tampitos Venga, hasta acá Robemos cosas Esta gente es muy cochina Yo sé que ya se acabó el mundo Y todo se fue a la mierda Pero tenemos Tendremos que vivir así En tanto desorden Ah, listo Eli Haciendo bulla Cerrada Ok Vale salgamos por aquí A ver qué onda La gente no regresa La gente no regresa de esa isla ¿Cuántas veces Abby arriesgó su vida por ti? Fue su decisión No voy a ir allí Está bien Regresa Encontramos gente Mientras que no nos matará Manos arriba Cagaron ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson Díganme a dónde se fue Así es ¿Cómo saber que no nos matarás? Una vez que le digamos nos matará Podrían sobrevivir Solo la quiero a ella Mentira Mentira No, pero si dices así De esta forma tan amable Voy Corriendo Señálame aquí Dónde está Y luego tú Más les vale que coincida Bien ¿Qué haces? Igual ya debe estar muerta No vale la pena ¡Alto! Podemos hablar ¡Retrocede! Señala dónde está ¡Mierda! ¡Señala! ¡Agua! Adiós, hombre ¡Papé al cuadrado! ¡Ahora es que no te vas a decir! Dime dónde está Abby ¿Dónde está? ¿Dónde diablos está? ¿Ya está muriendo? No, 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 no Ataque de ansiedad Ataque de pánico En 3, 2, 1 Sí, sí, exactamente ¿Cómo se siente? ¡Elly! 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 ¡Espera, espera! Oye Oye Ahí llega el chino Ahí llega el chino De última hora Vamos Vamos Está bien Fea la cosa Bien fea la cosa Mató la señorita Mató la señorita Y al bebé Y al padre Supongo Y todo junto Todo se chingó El chino y ahora el cual es el plan ya te regresaron a casa ya encontraste el tío tome la casa no pues estás en el teatro los camelinos acá donde dejemos donde dejamos a dina acabas de matar a a una embarazada que tienes a otra no pintan bien las cosas aquí señores tenemos que volver a salir hablemos con tome porque queremos explicaciones explicaciones tome por favor ahora a donde vas debía salir ya voy no podía no te va a atender y deberíamos volver a casa por ellensburg si llegamos a falsa y ti mañana estaremos bien oye recibieron su merecido claro pero ella sigue con vida sí está bien tiene que estarlo la verdad es que no ansío volver a pasar por ahí bajo lo que debería preocuparte es lo que te haría maría cuando regreses hemos pasado peores sin embargo estaba pasando por la sección elegante de la ciudad y encontré un collar brilla mucho creo que es oro de verdad crees que es de verdad es de verdad déjame verlo sé cómo se ve el oro si es real diremos que se lo damos todos búscate tus propios sobornos cómo estás cómo estás bien bien gracias por regresar no abandonaría un amigo en problemas eres un gran bobo eres un gran bobo muy bien qué tal mis amigos no pueden salvarse solos mejor simba te estoy viendo ahí manuseándome con tu patita mierda jesse jesse arriba manos arriba o le disparo a él no lo hagas el y y ahí llegó vete de aquí levántate va ahora no lo hagas cierre la boca maldición muy bien alto alto salta toda mamada suelta el arma ya está con la cara cuadrada suelta el arma no no sé por qué mataste a jol hizo lo que hizo para salvarme es culpa mía que no haya cura es a mí a quien quieres déjalo ir mataste a mis amigos les perdonamos la vida y hacen esto no esta es otra loca simba ponte para acá y deja de estar fregando mamá ponte la sandía en la sandía calentito ahí ponte estás bien gordo no pongas el culo hacia la cámara papá a ver en el momento flashback papá por favor hace cuatro años hace cuatro años hace cuatro años hay simba ponte para allá ponte para allá vamos a buscar a papá 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 vamos no puedes seguir con esto no 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 papá papá jajaja no me digas juego no me pone un puto indicador de donde tengo que ir por aquí por aquí no por aquí no esto es solo para hacerte perder el tiempo por el bocán diabólico este es un camino diferente sí o no acá no hay camino y ahora una ardilla papá papá dónde estás aquí vamos acá hay pisadas bien ay papá papá abre la puerta puta no traes la llave vengan de afuera vaya dios pero había cosas que agarrar aquí simba 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 ponte para allá déjame déjame terminar esa parte y ya voy no es ahora todavía por dónde puedo salir de este baño pues no se rompió simba simba ninguno hambre para qué puedo entrar aquí si no pasa nada en esta cosa no sirve romper de este lado así porque funcionó ah ok cómo no me corté puedo pasar por aquí tal vez pueda llegar al techo ok ahora mira eso 1978 wow aquí voy ahí ahí ok cállate se sacó la mugre bien Abby ahí está papá parece que te embaraste un poco cariño y y a los 17 años cada vez que te vas así me regañan a mí por eso vamos lo creas o no se preocupan por tu seguridad el bosque es seguro papá ha pasado mucho tiempo al otro lado de esos árboles y en cualquier momento dará a luz solo la revisamos y luego volveremos lo prometo ponte vea ponte para ti que sea rápido bueno ves tengo a mi niña que me cuida si va no sepiste donde estaba Owen me delató verdad hizo su trabajo juró que no diría nada cómo lo hiciste hablar no crea las juraciones de Owen te pregunté seguramente atravesó el parque oye mira que encontré vaya 1978 no tengo de esas en mi colección quédatela si me prometes no volver a hacer algo como esto bien trato hecho y por qué no te creo no tengo idea vamos busquemos papá no me dejes ver ponte para atrás espera que nada solo noté que han estado pasando tiempo juntos ponte a la sandía más de lo normal ay dios desde cuándo lo sabes soy tu padre veo cosas como lo mucho mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo se ponen muy serios es muy tierno y él te hace reír eso es porque es un idiota me gusta lo amable que es conmigo ahora se pone nervioso cuando me da órdenes entonces te aprovechas de él yo nunca hay que ganarse una sopa para ello un saludo a ver conmigo si hay que ganarse que se ven se ponen a la banca donde está lo que nos está haciendo Mira, Aps. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. ¿Y funciona? Te encontré, ¿o no? Sí, pero con trampa. Haz lo que sea necesario para lograrlo. ¡Guau! ¿De verdad escuchas? ¿Tienes tus momentos de sabiduría? ¿Que venimos a ver una persona? ¿Un animal o qué? ¿Qué está buscando este? ¿Ves algo más? Aún no. Sigue buscando. Ayudaría si yo supiera que estoy buscando, ¿no? En vez de solo estar tonteando. Bueno, aquí es... Uh, ok. Una placenta. Asqueroso. Entonces es un animal o unimoto, que es una persona. Ok. ¿Papá? Es ella. Vamos. Eso no suena bien. No, está sufriendo. ¡Dab! Vamos. Papá, espera. ¿Y si hay algo infectado cerca? La zona está limpia. ¿Sabes que me rodean? ¿Paraquiste tu arma, verdad? Claro. Ay, mierda. ¿Aps? ¿Qué? ¿Qué pasó? Tenemos que liberarla. Está bien, no te preocupes. Calma. No te lastimaremos. Está bien. Maldición. Está muy adentro. Muy bien. Ven aquí. Ten. La sostén. Ok. Muy bien. Calma. 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 Doc. Doc, estás por aquí. Por aquí, Owen. ¿Qué? Oye, Ben, ayúdame a sostenerla. Te necesitamos, eh. Owen. Sosténla. Vamos. Con cuidado. Hey, ¿la agarraste bien? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Calma. Calma. Gross. Bien. Listo. Santo cielo. Todos te están buscando. Hay que... Espera. Papá. ¿Qué sucede? Vamos. El papá de Abe ya me cae recontra bien. Demonios. Yo también lo vengaría. Uy, lo hicimos muy bien. Doc. La chica apareció. ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene. Estaba en los túneles. Tiene un mordisco viejo en el brazo. Sin rastro de infección. Es doctor y veterinario. Es imposible. O dos por uno. Ya le están haciendo pruebas, pero... Y lo matamos. Tienes que bajar. Y lo mató Joel. Y acaba de venir acá a salvar a una cebra. Vamos. Tienes razón, Ellie. Ellie, no. Este Abby. Demonios, ya cambié de team. Team papá de Ale. Team papá de Ale. 100%. Está entrelazado con el cerebro. No hay más opción. Adiós, Joel. Ya no quiero nada contigo. Estaba cierta a ver que te chingó. Team Doc por dos. Médico y veterinario. Soy consciente de la situación. ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección. ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico que aceptes. ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado, todos los sacrificios, todo lo horrible, todo eso se justifica con este acto. Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Buena pregunta. Abby. Te traje la cena. Mira, papá. Te traje carne de cebra. Mira, Marlene. Hazlo. Gracias. Ponte pa' allá. Ya voy. Iré a decirle a yo. Ya voy, ya voy. Yo sé, tengo que sacar la ropa de la lavadora también. Ya voy. Buena suerte con tu cirugía. ¿Qué? Sí. Sí. Si fuera yo, querría que hicieras la cirugía. No, 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 no. No, 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 no. Símba. Símba, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Es el momento emotivo del juego de Abby y tú estás aquí chingé chingé aquí. ¿Dónde vas? Ya me he preparado aquí, ¿dónde vas? No quiero saber. Vamos para el quirófano. Dios, sigue en el maldito edificio ¿Qué haces? No, papá Papá Ahora sí, paá No, shh, pata ¿Qué haces? Me has malogrado la experiencia Chaca, chaca, chaca Eso fue muy poco como para conectar con Abby y su papá Pero bueno, quisiera darnos la explicación Joel, levántate No, no, no Pudrete, pendejo Loja y mamadota Los voy a matar ¿Qué haces? Manny Limpieza No, 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 estamos aquí por él Dejarlos vivos sería muy peligroso Pues qué mal Tiene razón No puede haber cabos sueltos Si los matamos, no somos mejores que él Es cierto No hicieron nada malo Que no, mira mi cara A la mierda tu cara Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené Muévete Atrás Cálmense ¿O qué? ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! Jogan ¿Me dispararás? ¡Suficiente! Se acabó ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡No estoy pesado! ¡Vá para allá! ¿De qué me muerda? ¡No! 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 ¡Bes! ¿Se puede bajar? ¡Sí! ¡Vámonos! Y ya voy, Melenito, ¿sí? Dejala bien los músculos Ok, yo creo que puedo dejar por aquí Rayos, mi cuello ¿Aquí es control? ¿Aquí es control? Voy a atender a los gatos Porque están molestando mucho Y tengo que sacar la ropa de la lavadora Así que voy a sacar la ropa de la lavadora Voy a atender a los gatos Voy a tomarme un cafecito Y vuelvo en la noche con Destiny Para ver qué hay en el reinicio Si es que hay alguna cosa que hacer Porque si no me voy a Dark Ciders con Shadow Porque tenemos que terminarlo Así que muchas gracias Gracias por venir Por estar aquí Por regresar Y qué bueno saber de ti Gracias a quien andaba por ahí por Nurk Así que vuelvo Más tarde, ¿no? Pero antes de irme Les mando un patrallas que no salió Wow Me comió un patrallas del bot Puede ser Y me comió otro patrallas del bot Qué desgracia No salió ninguno de los dos Patrallas con mi patrallas Me voy sin patrallas Regresa rato Gracias Besitos para ti Chao, chao Silva Recién apareces Yo me voy Silva Hoy sí Deseo una maruchada Invítame una maruchada Silva